FIBROSCAN Buenos días, soy el doctor Antonio Palau, médico digestivo del Hospital General Universitario de Castellón y bueno, formo parte, junto con otras dos compañeras, la doctora Roldán y la doctora Forés, de lo que es la sección hepática del servicio. El fibroscan es una técnica ya antigua y bien establecida en el mundo de la hepatología y que llevamos realizando en nuestro hospital desde el año 2008. El Hospital General de Castellón es un hospital de referencia en muchas patologías y en muchas especialidades, en concreto como sección de hepatología, el servicio digestivo es un servicio de referencia en toda la provincia. De hecho, los fibroscanes que se necesitan de otras áreas de la provincia, como pueda ser La Plana, Hospital Provincial, Hospital Comarcal de Vinaroz, están centralizadas aquí con nosotros y les hacemos la exploración entregando al paciente un informe de la prueba realizada. El perfil de paciente que viene a esta consulta son pacientes con enfermedades hepáticas, en las cuales nosotros u otros médicos nos piden evaluar el daño que se está produciendo en el hígado. Suelen ser pacientes con hepatopatías crónicas de origen por alcohol, muchos por hepatitis crónica espírica, sobre todo por hepatitis C, hepatitis B o virus de la hepatitis delta, ayudarnos en el diagnóstico y el manejo de la enfermedad hepática crónica, en el sentido de que nos va a graduar lo que llamamos los médicos la fibrosis hepática. La fibrosis hepática es la consecuencia del daño hepático que se produce en el hígado en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad hepática crónica. Una pantalla en la cual se nos reflejan una serie de valores y unas sondas con las cuales tomamos una serie de mediciones en los pacientes. Tenemos una sonda para pacientes de un tamaño normal que se llama la sonda M, que es esta. También tenemos la opción de utilizar una sonda que llamamos XL, que es una sonda que permite una penetrancia mayor y que permite utilizarlo en pacientes con una obesidad importante. Y también tenemos una sonda ecográfica, porque el aparato también incluye un ecógrafo. Estas sondas lo único que hacen es, por un lado, lanzar un ultrasonido para detectar el hígado y por otro lado lanzar una onda mecánica que se propaga a través del hígado. La teoría es muy sencilla. El hígado sano es un hígado elástico y de alguna forma atenúa esa onda de transmisión. Y el hígado enfermo, el hígado cirrótico, es un hígado enfermo que su consistencia es más bien pétrea y lo que hace es que esa onda que transmite la sonda se transmite a través del hígado enfermo de una forma mucho más rápida. El aparato tiene un software especial que lo que hace es cuantificar estas mediciones y darnos unos valores. En este caso de aquí, por ejemplo, los valores del fibroscan serían 60,1 kilopascales, que es la unidad en la que se mide, y nos está indicando que ese hígado es un hígado bastante rígido y, por tanto, es un hígado enfermo con cirrosis hepática, porque por encima de 12 kilopascales interpretamos la cirrosis hepática. Este aparato también tiene la ventaja, frente al aparato anterior, de medirnos en el mismo tiempo de exploración lo que llamamos el CAP, que es el coeficiente de atenuación controlado de la onda, que lo que hace es medirnos la cantidad de grasa que puede tener ese hígado. Y de esta forma tenemos un arma más para cuantificar esa grasa en el hígado de nuestros pacientes y así poder diagnosticar mejor la enfermedad y luego realizar un más fácil seguimiento de la misma. Y hay estudios que han demostrado que se puede llevar un seguimiento más exquisito de los pacientes en el sentido de que les vamos a poder ahorrar la realización de técnicas que hasta ahora eran necesarias de hacer, como por ejemplo una gastroscopia, ¿vale? para detectar si el paciente tenía o no varices. De esta forma podemos afinar mejor el caso de cada paciente y decidir qué pacientes van a necesitar hacerse una gastroscopia, porque tenemos una alta seguridad de que puedan tener varices grandes con riesgo de rotura y qué pacientes, pese a ser cirróticos, van a tener un riesgo de tener varices muy bajo y de desarrollar complicaciones muy bajas, con lo cual este subgrupo de pacientes podría beneficiarse de la no realización de esa gastroscopia, con lo cual ahorramos una prueba al paciente, ahorramos una prueba al sistema. Clásicamente, cuando teníamos que estudiar a estos pacientes, los teníamos que someter a una biopsia hepática, con el riesgo que supone la realización de una biopsia, dado que es una técnica invasiva que no está exenta de complicaciones, que es dolorosa y muy molesta para el paciente. Seguimos realizando biopsias hepáticas, pero cada vez menos, gracias entre otras cosas a este aparato que nos permite graduar la fibrosis en los pacientes. Gracias por ver el video.